Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica siempre han sido un vaivén. Imagínense vivir al lado de alguien muy diferente a ti, con costumbres y una forma de ser distinta. Desde el principio, la cercanía y la diferencia de poder han marcado la relación. Es como si el vecino más grande siempre tuviera algo que decir en la casa de al lado. Desde que los países latinoamericanos se independizaron, ha habido momentos de trabajo en equipo y otros de desacuerdo. Estados Unidos, con su idea del destino manifiesto, quiso extender su influencia por todo el continente. Las veces que intervino militarmente en Centroamérica y el Caribe, como en la Guerra Hispanoamericana, son ejemplos de esto. Pero también ha habido momentos de apoyo y colaboración mutua. Un ejemplo es la construcción del Canal de Panamá, un proyecto conjunto que trajo beneficios económicos a toda la región. Dos momentos importantes cambiaron para siempre la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. La Doctrina Monroe y la Guerra Fría La Doctrina Monroe, anunciada en 1823, decía que si algún país europeo intentaba colonizar América, Estados Unidos lo vería como una amenaza. Aunque al principio buscaba proteger la independencia de los países latinoamericanos, esta doctrina se usó para justificar la intervención estadounidense en la región. Durante la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética afectó profundamente a Latinoamérica. La región se convirtió en un tablero de ajedrez ideológico y Estados Unidos apoyó a gobiernos anticomunistas, incluso si eran dictaduras. La revolución cubana y la crisis de los misiles en Cuba son ejemplos de la tensión que se vivió en esa época. Las intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica han dejado una marca imborrable en la memoria de la región. Desde la invasión a México en 1846 hasta las intervenciones en Centroamérica durante el siglo XX, la presencia militar estadounidense ha generado desconfianza y resentimiento. Sin embargo, también es justo reconocer los esfuerzos de cooperación económica. La Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente Kennedy en la década de 1960, buscaba el desarrollo económico y social en Latinoamérica. Los tratados de libre comercio, como el TLCAN, han aumentado el comercio entre ambos, aunque también han sido criticados por sus efectos en las economías locales. Nuevos puentes comercio y diplomacia en el siglo XXI En las últimas décadas, las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica han cambiado significativamente. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en 2015, durante el gobierno de Obama, marcó un antes y un después. Las cumbres de las Américas, que reúnen a los líderes de todo el continente, se han convertido en un espacio importante para el diálogo y la cooperación. Se han firmado acuerdos en áreas como energía, medio ambiente y lucha contra el narcotráfico. Muros y fronteras. Los desafíos actuales. A pesar de los avances, todavía hay problemas importantes en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. La inmigración es un tema que genera tensión, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos. La construcción del muro fronterizo por parte del gobierno de Trump ha generado mucha controversia. El narcotráfico y la violencia relacionada con este problema siguen siendo una preocupación para ambos. La cooperación en seguridad es fundamental para combatir este problema, que afecta a los dos lados de la frontera. El camino a seguir, diplomacia, diálogo y desarrollo. El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica dependerá de la capacidad de ambos para construir puentes de entendimiento y cooperación. Es necesario un diálogo honesto y abierto que trate los temas difíciles de manera constructiva. La promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico son fundamentales para una relación sólida y duradera. Invertir en educación, ciencia y tecnología puede generar nuevas oportunidades de colaboración y progreso. Un futuro compartido. Relaciones en constante evolución. Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica son como un río, siempre fluyendo y cambiando. Latinoamérica ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Es una región en crecimiento, con una voz cada vez más fuerte en el mundo. Los lazos culturales y humanos entre ambos pueblos son cada vez más fuertes. El futuro de la región dependerá, en gran medida, de la capacidad de Estados Unidos y Latinoamérica para construir una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el beneficio común.